Isabela, muy buenas noches. Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. De acuerdo a un nuevo reporte, más de 246 mil menores de edad viven bajo la línea de pobreza en los cinco condados de la ciudad de Nueva York. Así es. De acuerdo con un nuevo reporte del Comité Ciudadano para los Niños, este documento titulado Keeping Track on New York Children denunció que el 38.9% de los menores de edad latinos que viven en esta ciudad están en línea de pobreza. Aunque ha habido mejoras en el cuidado de los menores en los últimos años, los datos muestran disparidades raciales y geográficas persistentes entre los niños de la ciudad de Nueva York, explicó Jennifer March, director ejecutiva del Comité Ciudadano. Los mayores problemas están centrados en las poblaciones negras y latinas, que justamente son el 60% de los niños en Nueva York. Por ejemplo, solo el 56.6% de los estudiantes de escuelas latinos se gradúa y los hispanos lideran los índices de abandono de la educación con el 12.7%. El reporte también se refirió a los serios problemas de aprendizaje entre los niños hispanos. Entre estudiantes de tercer y octavo grado, solo el 18.3% logra leer a los niveles que le corresponde a su edad y apenas un 23.1% tiene los conocimientos de matemáticas que corresponden a su grado. Desgraciadamente, los niños de color de bajos ingresos son quienes están en mayor riesgo y muchas veces no tienen acceso a servicios básicos que podrían pavimentar su camino a un mejor forturo, concluyó March. Datos que hay también es que uno de cada cinco niños recibe cupones de comida. Estos niños están pagando el costo de la crisis. En Nueva York hay 1.700.000 menores de edad, 35.5% son hispanos y en sus hogares el ingreso anal promedio es de 36.196 dólares. Y para terminar, se ha dado a conocer que hay millones de dólares de fondos federales para ayudar a comprar alimentos, pero muy pocas personas lo saben. Así es, es difícil de creer, pero en la ciudad de Nueva York existen personas que pasan hambre, aunque un poco más de 1.700.000 reciben beneficios del programa como de asistencia de nutrición suplementar, el conocido como Food Stamps. Estos fondos federales continúan sin ser utilizados y esto podría ayudar a más de medio millón de personas. Se ha lanzado una campaña por parte de la alcaldía para dar a conocer esto que las personas lo soliciten. Muchas veces las personas piensan que si solicitan los cupones de alimentos, esto los podría afectar en un futuro o si se quieren hacer ciudadanos o si quieren aplicar para que los niños piensen que les puede afectar si van a la escuela. El trámite para beneficiarse de manera regular para este programa de asistencia de nutrición suplemental toma hasta 30 días y cada caso es estudiado individualmente. Este programa también es un impulso para la economía de la ciudad, ya que por cada dólar que se gaste retorna un dólar ochenta a la ciudad. Les vuelvo a decir que esta iniciativa de darla a conocer se está dando a conocer en un sitio en internet que es foodhell.nyc y está dirigida principalmente a inmigrantes y personas mayores. Les recuerdo hay muchísima gente que no conoce de este programa. Si tiene usted algún problema para llevar comida a su mesa, solicite en este programa de asistencia de nutrición suplemental sus cupones de alimentos. Es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el próximo lunes.